Y bienvenidos una vez más a mi canal, retomamos FIFA señores, retomamos FIFA, claro que sí, FIFA 21 para Nintendo Switch. Vamos a hacer nuevamente el modo carrera, en esta ocasión vamos a ponernos un reto interesante para que podamos hacer los capítulos correctamente. Vamos a hacer famoso y glorioso al Puebla, ¿vale? Vamos a empezar como siempre, el nivel profesional, vamos a dejarlo a 4 minutos. Dólares está bien. El libertador, plantillas recientes, activado. Vamos a ponerle aquí nuestro nombre. Vamos a ponerle aquí. Aquí, listo. Y vamos a dejar la nacionalidad mexicana, claro que sí. Listo. Camiseta y corbata, traje, pants. Vamos a dejar la pants. No, camiseta y corbata, gris. Medio. Regular, ¿vale? Empezamos con el modo carrera. Puebla, pondera al nuevo entrenador gamer. Eso es todo. Y espero, espero poder tener esa continuidad. ¿Cuál va a ser la estrategia? Vamos a ponerle aquí. Vamos a poner el 2 para dejarlo así. Ok, empieza el, la pretemporada. Tenemos aquí, 3 opciones para elegir la pretemporada. La que se antoja difícil es la del premio de 3 millones. Y la que está un poquito más tranquila, y creo que me iré por esta ocasión con la más tranquila, es la de 2 millones 600 mil. Vamos a darle a este. Sinceramente voy a empezar a ver a este equipo, porque desconozco muy bien cómo está muy bien armado. Tendríamos que reestructurar a todo. Entre esto, vamos a empezar primero con la alineación, ¿vale? Este defensa central, vamos a dejar este así. Medio central. Oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Tavo. Tavo está muy bien. Medio central defensivo. Medio central. Nos quedamos con Silva. Nos quedamos con Silva. Y tenemos toda esta, esta reserva. A ver. Ahora, por el dinero que tenemos, tendríamos que aguantarnos con esta alineación. Se me ocurre comprar un visor de fuerzas básicas y de ahí poder vender a algún jugador a futuro. Vamos a ver para qué nos puede alcanzar. Seleccionamos a Enrique Villalba como nuestro reclutador. ¿Vale? Recuerda que si te está gustando este tipo de contenido nuevo, me ayudas muchísimo con tu suscripción al canal. Dale like para que veas el próximo video. Bueno. Bueno. Deberíamos buscar un defensa. Debemos buscar un defensa. Eh, ok. Vamos por un defensa, pero antes que nada, montamos a nuestra, a nuestro reclutador para que ya esté buscando nuevo, nuevas promesas. Ahora, vamos a buscar un jugador, en este caso vamos a ver si podemos conseguir el defensa. En este caso de agente libre, a ver si podemos conseguirnos algo. Vamos a reclutarlo. Vamos a reclutarlo. Y vamos a reclutarlo. A ver qué tal nos va. Listo. Vamos a empezar contra el tínamo. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a empezar contra el tínamo. Vamos a empezar contra el tínamo. Fuera de lugar. Sí, la paso ahí. A ver, tenemos el balón. Es que por el nivel que traen, espero que con el rendimiento que tengamos en temporadas próximas, podamos mejorar un poco el toque a los jugadores. Es que se nos, se nos adelanta mucho el balón. Y siento el equipo muy pesado. Ok, va corriendo, va corriendo, va corriendo. Ahí está, golazo. Ahora mantener el marcador, mantener el marcador. Bien, muy bien, eh. Muy, muy bien. Muy bien. No hay que bajar la guardia. Opa. Opa. Faltísima. Mira, si vas corriendo, te respeto la corrida. Ah, barrió muy bien. Ah, sí, sí fue falta. Vale. Pasamos a este lado. Bien, es que es puro toque aquí, puro toque porque no traemos nivel todavía y me preocupa eso cuando ya estemos en liga. Divino tesoro. Divino tesoro en el juego en la cerca. Uy, golazo. Golazo, señores. Golazo. Golazo. Estuvo muy bueno, eh. En el segundo tiempo voy a poner, voy a meter más banca para ver qué traemos en banca también, qué nos puede dar como soporte. Golazo. Hijo. ¿Qué le pasó, señores? No, 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 no Es que se tarda Se tarda en dar el pase Ok, tranquilo Mira papá Quítate la marca Eso Bien Mira podemos aguantar Este marcador De aquí hasta que termine el primer tiempo Se quita el balón de encima Liberándose de presión Bienvenido a la recuperación de la pelota A Darwin Quintero Llegó hasta acá entonces Mira papá Uy Abaniqueo Bien Yo creo que se ve bien Se ve bien el equipo Creo que podemos mantener esa Podemos mantener ese este Ese resultado Ahora vamos a cambiar Vamos a cambiar Ahora de alineación Para poder variar Para poder variar a ver Para poder variar a ver que tipo de Vaya de De alineación Podemos acoplar al equipo Mira podemos dejar esta acá Este lo podemos dejar aquí Y podemos dejar un nuevo medio central Ahorita lo que quiero es probar al equipo A ver como podemos acomodarlo Porque no quisiera llegar a la liga Y no tengamos como que pies y cabeza del equipo Uy se llevó Se llevaron Ahí está A ver Uno Aguanta aquí Eso Uy que buena Golazos señores Golazos de Santiago Ormeño Golazos de Santiago Ormeño Con la uña lo empujó La uñita La uñita Ahí se ve Pero que golazo Quítese Uy Uy se me fue A mantener el balón A mantener el baloncito Mira Va corriendo Bien Uy Mira papá No puede ser La suerte que tenemos De verdad La suerte La suerte Uy es que vean eso Eso es lo que no me gusta Que no lo controla el balón Tenemos que llegar Al Puebla A la gloria Y va a ser un proceso Yo creo que Por lo menos Tres años No no Horrible 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 Que bien Uy Vámonos Iba cerrando bien La pinza A ver No bueno Me estorbó A mi mismo Compañero Mira Que buen pase Uy Uy Quítese Vámonos Mira papá Hijo Uy se me fue Se me fue Llegué mal Fue una mal barrida Vamos a cambiar De jugadores Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos En banca Medio izquierdo Defensa Defensa A ver Yo creo que Así lo podemos Bajar Bajamos A nuestro Extremo Y ponemos Otro Extremo Más Tarjeta Tarjeta Nuestro Defensa Vamos a ver La repetición Si Hubo un contacto Ahí horrible Tremendo El contacto Mira Como que Vamos a subir El ánimo Con esos Tres Golecitos Y son Tres puntitos En la tabla Bien 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 A generar miedo Hay que Hay que generar miedo Ante Ante los demás equipos E imponer Que Que se puede El poder Del Puebla Se tiene que Imponer El poder Del Puebla Uy Tese Mira Va entrando Va entrando Ah Se me fue Si Darby Parece más Defensa Que medio Listo Ganamos Nuestro Primer Partido Vamos A Ok Ahí establecimos El red De reclutamiento Nos toca Contra el Mazatlán Y eso va a ser Para la próxima El próximo Video Así que Muchas gracias Por darte vuelta En el video Recuerda que Si te gusta Este nuevo Tipo de contenido Me ayudas muchísimo Con tu like Suscripción Al canal Nos vemos La próxima